Aprovechando el tiempo de transición, quisiera ayudar a conocer lo que se maneja en el almacén, que son los programas alimentarios. El objetivo estratégico de la coordinación de programas alimentarios es elaborar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios, elaborando registros confiables basados en documentación verídica y aprobadas por el sistema estatal DIF.